Sé que tú estarás ahí, sé que entiendes bien todo lo que siento. Ahora soy capaz de recordar lo que tú fuiste capaz de enseñarme. Siento que estoy tan cerca por ti de la luz que guiará mi camino. Sé que tú estarás ahí, a mi lado, sé que me diré por fin hacia mi destino. Nada me detendrá, nada puede pararme ahora, eres tú el final.